A pedido del señor superintendente, nosotros queríamos comunicarles dos cuestiones que son fundamentales. En primer lugar, el plan de obras y en segundo lugar, la necesidad de contar con la mayor cantidad de empresas para que ese plan de obras se pueda ejecutar. Desde marzo, Irrigación flexibiliza los términos de pliegos de licitación para que una mayor cantidad de empresas de pequeña o gran envergadura puedan participar de estos procesos y así poder construir obras hídricas, tanto con financiamiento internacional y nacional como propio. Por esto, y bajo resolución de superintendencia, se creó una comisión dentro de DGI dedicada a estudiar cada pliego. En este 2018 serán 40 obras las que se ejecuten entre mayo y agosto con financiamiento propio por un monto de 150 millones de pesos. De ese monto, el 65%, es decir, casi 100 millones, serán destinados a realizar obras en el sur provincial, Cuencas, Diamante, Atuel y Malargo. Entre los tipos de obras a realizar se encuentran obras de revestimiento, reparación y mantenimiento de compuertas, reparación de cámaras desarenadoras, reparación y mantenimiento de diques, reparación y mantenimiento de losas y entubada. Iniciativas como estas posicionan a Irrigación como una entidad que trabaja en pos de lograr mejor competencia y mayor transparencia. El superintendente no es que haya decidido no hacer más obras por administración, sino que ha querido abrir la cancha a hacer obras por licitación. De estas 40 obras que tenemos pensado en este plan de obras, 25 son obras por licitación y 15 por administración. Va a depender de ustedes, de los empresarios, el que el año que viene nosotros podamos seguir con esta tipología. También cabe aclarar que lo que cambió es la forma de selección de obra a ejecutar. O sea que hay 100 millones de pesos para el sur. O sea que la mayor cantidad de obras se ejecutarán en el departamento de San Rafael.